Yo creo que las autoridades de cualquier municipio deben de estar cumpliendo con su plan municipal de desarrollo en donde van a plantear todas las obras y las actividades que van a hacer durante su gestión. Entonces aquí se ha acostumbrado en todas las administraciones que en los primeros 100 días se tiene actividad importante y se están realizando obras cuando deben de estar planeando lo que van a hacer. Entonces aquí es un poquito la contradicción y no sé exactamente cuál es el objetivo o no sé cuál es el objetivo de poder cumplir en 100 días una serie de actividades. Pero bueno, creo que la misma atención que el ejecutado de obras merece el que haya una buena planeación de su plan municipal de desarrollo.